Es que es un musical entero, pero bueno, se empieza por una canción sobre un tío que se queda en coma. Entonces, claro, el tipo tiene el accidente, entonces, desde el hospital y desde el coma, que le canta a su familia. Al llegar a urgencias, entendiste mal, no estoy en planta, estoy vegetal. Ya no puedo comer, soy más centro de mesa, soy como una flor que se riega encima y se abona. Porque estoy en coma, estoy en coma, estoy muerto en broma. No mandéis más flores a la habitación, que no quiero competir por ser el centro de atención. Estoy en modo avión, estoy en modo ahorro. Esta habitación es un invernadero y yo soy una fresa. Estoy en coma, estoy en coma. No me hago el interesante. Hasta la enfermera se ríe de mí, me corta las uñas y dice, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Estoy en coma, y no paso hambre como por un tubo de goma. Pero no me entierren estando vegetal, que me habrían sembrado y saldrá otro igual. ¡Gracias!